...en entretenimiento como el de Muchachada, los presentadores también han emitido el internet, tanto en televisión como en el radio, en el conjunto de oro mañana o sábado. Hemos lanzado una serie de proyectos muy interesantes, una cosa que era vital para nosotros, yo creo que era una anomalía histórica que no lo tuviéramos todavía, que es un web de noticias, en una casa como es Televisión Española o Radiotelevisión Española, en la cual la información es absolutamente clave, es absolutamente vital, es el buque insignia, es lo más importante, que no tuviéramos un sitio de información potente en internet, pues era algo raro y grave y que no podía seguir así, y nosotros hemos intentado lanzar, hemos lanzado un portal de información que queremos que esté entre los más grandes de España y que sea un sitio de referencia, con la mejor información multimedia, de la tele, la nuestra que hace nuestra propia reacción, de la radio, con lo mejor de todos los mundos, ¿no? Y además hemos lanzado la televisión a la carta, de la que estamos también muy satisfechos, es toda la programación de Televisión Española de los últimos siete días, está ahí esperando por ti para que la veas cuando te dé la gana, todos los programas, todas las series, todos los informativos, los documentales, se pueden ver cuando quieras, y eso es algo que nos llena también de orgullo, a poder haberlo lanzado en un tiempo que yo creo que para la tele es récord. Y haber convencido, como digo, a toda la casa de que esto es absolutamente vital, que estamos construyendo el futuro de Televisión Española. Antes teníamos un web, el web que creaba un grupito pequeñísimo de gente en el área de comunicación, que era un web puramente corporativo, entonces apenas había contenidos con los que disfrutar, y por tanto la gente ha valorado enormemente la diferencia. Estábamos, por ejemplo, en OJD alrededor de 500.000, 700.000 usuarios únicos al mes, y ahora estamos cerca de 2 millones, con lo cual ya te das cuenta que el crecimiento ha sido muy, muy, muy grande. Eso se ha notado, como digo, en la audiencia brutalmente, y luego las referencias, los comentarios que la gente nos deja, en general muy positivos, muchos de ellos muy sorprendidos. Es sorprendente que la gente esperaba, o quizá no esperaba, de la radiotelevisión española de toda la vida, quizá pensaba que era más dinosaurica de lo que realmente es, y no esperaba que diera un vuelco tan grande en Internet, en móviles también, y tan rápido. Y en general la respuesta ha sido como, guau, pues no me esperaba esto. De hecho, hacemos, por ejemplo, pruebas de usuarios, y a la gente se le pregunta, bueno, ¿qué esperas encontrar a los que no han entrado todavía? Y muchos te dicen, la programación de televisión, que es lo que inicialmente había, claro, y se esperan, bueno, pues no voy a pedir mucho, la programación de televisión. Claro, cuando descubren lo que hay, dicen, guau, qué maravilla, qué bien, qué gusto, puedo ver ahí el telediario, puedo ver los programas, puedo además oír la radio, tengo los podcasts, tengo... les encanta, les gusta mucho. Entonces, como digo, la respuesta es muy positiva. Y nos piden más, claro está. Va a ser la leche, va a ser, en serio, va a ser el mayor despliegue que se haya hecho en Internet y en móviles de los Juegos Olímpicos. Vamos a poder ver, tanto en Internet, en nuestro especial, que lo veréis ahí en rtv.es, habrá una pestañita roja, con los aritos olímpicos, ahí se puede entrar, o rtv.es barra Pekín08, ahí está nuestro especial. Y también en móviles vamos a tener un portal, que de hecho ya se está terminando para WAP, para que puedan acceder usuarios de cualquier operadora. Y luego cada operadora también va a tener sus propias cositas, con todas las pruebas principales, las pruebas donde participan españoles, por supuesto, pero también muchas otras en directo. Los grandes eventos, por supuesto, también en directo. Todo eso en diferido también, para que puedas buscarlo, puedas encontrarlo por día, por deporte, por deportista. Si te lo has perdido, si quieres volver a verlo, va a estar ahí esperando por ti. Vamos a tener, por supuesto, todas las noticias, el medallero. Tenemos blogs de gente fantástica como Alex Currecha, como Barrufet. Me dejo algunos cuantos, está hasta el presidente, el COE, también nos ha hecho blogs. Y tenemos una cosa muy chula, que es una red social que se llama La Villa, como si estuvieras en la Villa Olímpica. La idea es esa, es decir, tú también estás en la Villa Olímpica. Están participando un montón de atletas, tenemos más de 50 ya, pero gente como Nadal y Felipe Reyes y Martín Fitt y un montón más, que tienen ahí sus perfiles, pues como en Twenti o como en Facebook, van a tener su página, su perfil, van a subir sus fotos, sus vídeos, van a hacer sus encuentros digitales, la gente va a poder mandarles mensajes de ánimo, se va a poder hacer amigo de Nadal o de quien sea, va a poder asociarse a un deporte. Yo creo que es un sitio perfecto para socializar, o es la muestra de que la gente, pese a que en Internet tiene acceso a prácticamente todo, a comunicarse, a conectarse, a informarse, a entretenerse, sigue necesitando ese momento en el que quiere compartir las cosas físicamente, de cerca, así de rozarse y todas esas cosas. Toda esta gente sabe perfectamente cómo hacer todo a través de Internet, como en Juto, están ahí en su habitación, en su ordenador, con sus zapatillitas a un lado y pueden comunicarse, jugar, informarse, entretenerse, todo, pero una vez al año por lo menos les gusta venirse aquí, juntarse todos con el olor a sudor y toda la pesca y sus ordenadores y sus apreturas para tocarse, para compartirlo en directo y eso es lo que hace parecido a la televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!